Yo fui el que estaba durmiendo como un bendito en lo que le ocurría a estas cosas al cantante lerdo de tejada. Porque nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el scramble, en 15 minutos se necesitan en el aire. Entonces, cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio. Y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado porque verdaderamente no lo tenían en el radar. Te subes al avión, te quitas las legañas, te desembarcha el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despliegue, pasas al control militar de la defensa. Y entonces fue el que me dijo que, en vez de darme los datos críticos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir. Dije, mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Estaba allá al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá. Bueno, han decidido, bueno, pues mandar un casa para ver si ve algo. De esto que parece ser que están viendo desde tierra, pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Eso es lo que me comentaron que había este carro. Entonces me dirigí allí hacia Valencia. Subía a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de .9 de Mach, que es un crucero económico. Y entonces, bueno, pues la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, que todo funcionaba perfectamente. Y la gente está muy cerca de Valencia, aproximadamente, pues en 8 o 10 minutos, me entiende, ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque, de hecho, no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por ahí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, chafijo, pues esa cosa. Hasta que decidí, pues, descender un poco a un nivel más bajo, bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, a 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja, en lo que me parecía encima, más o menor, de la pista. Una luz roja fija, en el principio del momento, rara, tal, y acercándome, tal, entonces lo comenté y dice, pues sí, sí, eso es lo que están viendo, una luz roja, tal, pero era dos veces y media la velocidad del sonido. Seguía a la misma velocidad, punto nueve, toda vez que para pasar la velocidad del sonido, pues, hay que reunir unas condiciones especiales para no provocar el BAN que no afecte a la población. O sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia y, claro, es que se tarda más en contar de lo que... Y entonces el... yo estaba viendo esa luz en el radar, no veía nada, llevaba conectados los misiles infrarrojos, y entonces por ver si daba también, no daba ninguna señal infrarroja. Él... como me parecía que estaba muy cerca, lo sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base, y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía, yendo a 20.000 pies, podría estar como unos 19.000, 18.000 pies, un punto por debajo de mí y delante. Esto es... yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se venió luego más importancia, sobre todo con los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes. Una, de los de abajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a 30 millas, a 50 millas, es muy grande, muy... Enseguida, pasé Valencia, y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Perú, en esa dirección yo venía del mar, y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5 o 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor, y entonces ahí instantáneamente, porque la luz había cambiado de color. La luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. Justo cuando iba a llegar a Valencia, en lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, que lo veían los de abajo en la vertical, y que yo lo veía delante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia, y entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un buh, 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 es como una baliza de emergencia. Es una baliza de emergencia que como llevas en la radio puestas a la escucha un canal de guardia, entonces yo se lo comentaba en el control y le digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, él tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil, ¿entiendes? Eso, uno de vigilancia, que te va dando a ratos, pues han pasado muchos años y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese, y han pasado, pues, 25 años. Mira, yo nunca me he comido el coco, es decir, una nave no era una nave, era una osana. Pero luego, han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso, pero luego, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de él, de esos dos dichos, y después me parecía, bueno, a lo mejor un avión Steel, o un avión Destro, y tal. No, aquello se veía a la vista, y en cambio, la diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en el infrarrojo.